Los últimos rebrotes de COVID que las autoridades chinas tratan de aplacar con fuertes restricciones a la movilidad provocaron caídas en los parques y la suspensión de operaciones de multinacionales con actividad en el país asiático, tales como Foxconn, fabricante de Apple, Toyota o Volkswagen. El temor a que las restricciones se extiendan impactó con caídas del 2,6% para la bolsa de Shanghai y del 3,08% para la de Shenzhen. La caída fue aún mayor para la bolsa de Hong Kong, que se desplomó casi un 5%, cerrando en mínimos desde mayo de 2016. El desplome se debe a que China experimenta desde hace unos días sus peores niveles de contagios de la COVID-19 en dos años, lo que se ha traducido en los mencionados confinamientos y la consecuente paralización de la actividad. En el último recuento publicado por las autoridades sanitarias, se detectaron 1,437 nuevos positivos y otros 906 casos asintomáticos, ya que Pekín no los computa como casos confirmados a menos que manifiesten síntomas.